Fue un día hermoso. Es verdad. Suelo venir aquí. Sin así, ¿extrañas mucho el pasado? Ya hice cuentas con el pasado. Ahora pensaré en el futuro. Claro. Serás un compositor famoso. Ahora, el presente es más valioso que el mañana. Y que el ayer. ¿El presente? Bien, tengo que irme. Nos vemos en el estudio. ¿Está bien? Ruya. Muchas gracias. A ti. Ruya. Ah. кому mirá. Ajá. 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 ¡Gracias!